Haz igual que yo Aire, baila mi baile y no lo notarás Contra la inflación, baila Que el baile cura casi cualquier mal Levantamos los brazos Separamos los pies A girar la cabeza Vuelvete al revés Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante un estrés Adelante un estrés Damos la media vuelta Damos la media vuelta Y empezar otra vez No puedes estar siempre Contra el corriente no lo aguantarás Una vez al mes Viene divinamente dejarse llevar Plástico infernal Hay que bailar mi baile y volver a la paz Contra la ansiedad Baila Que el baile cura casi cualquier mal Levantamos los brazos Levantamos los brazos Separamos los pies Separamos los pies A girar la cabeza A girar la cabeza Vuelvete al revés Vuelvete al revés Manos en la cintura Adelante un dos tres Adelante un dos tres Damos la media vuelta Damos la media vuelta Y empezar otra vez Levantamos los brazos Levantamos los brazos Separamos los pies A girar la cabeza A girar la cabeza Vuelvete al revés Vuelvete al revés Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante un dos tres Adelante un dos tres Damos la media vuelta La media vuelta Y empezar otra vez